Los sábados de junio, el Centro Cultural Torcuato Tazo está verdaderamente de fiesta, porque sobre el escenario tiene uno de los mejores guitarristas del mundo. Es Luis Salinas y vamos a hablar con él. El primer concierto va a ser con mi hijo Juan y con Amil Carábalos en percusión. Bueno, recorriendo diferentes cosas de los discos y haciendo versiones que por ahí he tocado en los discos con un grupo y en este caso lo hacemos en dúo de guitarra, que es otro cuento. El año pasado arrancamos con esto de tocar a dúo y esta es la segunda vez que vamos a tocar a dúo en el Tazo, así los dos juntos y nada, vamos a tratar de poner todo para que la gente se vaya contenta. Son padre e hijo, ahí son músicos compartiendo un espacio. Es una responsabilidad, es una emoción, es un, no sé, me pasan un montón de cosas. Pensamos que la música es la estrella y hay que tocar lo que cada canción te pide y disfrutar y hacerlo lo mejor que podemos y nada más. Yo siempre digo que cuando uno está tocando y está el público ahí, y es como un momento de felicidad, porque uno siente que está en el lugar indicado en el momento indicado y ese es un momento de felicidad, haciendo lo que uno ama y compartiéndolo, es como un amor correspondido.